Esta noche Quiero estar a salvo Así que me incluyo contigo aquí y ahora Reconociendo tu paz Y tu luz Porque si las reconozco en ti Las reconozco en mi Reconozco también tus pedidos de amor Reconozco lo que eres Lo que somos Así que te incluyo hermano mío Jamás volverás a estar excluido de mi ser No te veré diferente Te veré como a mi propio ser Te hermanaré Velaré por ti Y te cuidaré Gracias Te libero de la culpa Y al liberarte Puedo ver tu inocencia Enseñame tu paz Muéstranos tu luz Maestro de amor Que esta noche Resucitemos de nuestros miedos Feliz descanso En el gozo de la paz Solo es ¿no te daré de mi ser Sí Mi ser